BUSOSOS Bienvenidos al otro episodio de BUSOSOS El programa en el que ustedes nos preguntan por consejos, nos cuentan sus problemas y nosotros definitivamente tratamos de no ayudarlos negativamente En este episodio, Javi, vamos a hablar de consejos para papás Porque pues tenemos fans, papás también, que quieren saber qué chingados está pasando en su vida Porque son gente moderna ¡Papá! ¡Empecemos! ¿Cómo le digo a mis hijos que soy gay? Vayan a un partido de fútbol y cuando la gente grite ¡GOL! ¡Tú le haces! ¡GAY! ¡SOY GAY! ¡SOY GAY! Y tus hijos van a decir... O de repente tirar sides, como por ejemplo de que Hijo, ¿te acuerdas de tu amigo con el que fuiste a la universidad? Jorge creo que se llama Y él, sí, ¿epa? ¿Por qué? ¡Me lo cogí, hijo! ¿Qué haces cuando tus hijos te odian? Lo raro es que tú no odies a tus hijos, ¿no? Ajá, yo no tengo hijos y ya los odio Al mismo tiempo siento hoy cuando los hijos van odiando a los padres, los padres van odiándolos Es un odio mutuo que dura como unos 6 años y ya después todos son como, ah mira somos adultos Ajá, es un círculo vicioso bien, bien, bien padre ¡Odia a tus hijos! ¡Odia a tus hijos! O sea, que no te importe, odialos tú Si no puedes con ellos, abórtalos Abórtalos de grandes, o sea, mátalos, asesínalos Mi hija es lesbiana y no la entiendo Pues nada, papá, o sea, así como de chiquita tenía un novio, ahora tengo una novia O sea, soy gay, soy lesbiana y tengo beconana Hija, no, escríbemelo para entenderlo bien, porque es que no te entiendo, hija Tengo una novia, en vez, lo mismo que andar con un hombre, pero con una mujer, así, exacto, no más ando con una mujer No sé, o sea, no me dan las cuentas, hija No entiendo, eso de, o sea, ¿esbiana? No entiendo que es lesbiana, pues, o sea, es una marca Lesbiana, lesbiana, lesbiana es mujer con mujer O sea, como la canción de Edith Biaf y, sí, tú, tú, tú quieres una escuela diferente ¿Cuántos hijos son muchos hijos? Eh... Dos hijos ya son un verga el señor, estamos en el 2020 Yo creo que, pues, hay que seguir teniendo hijos, ¿no? Este... ¿Qué te transformaste? Pues como Dios manda, pues, el coito es para, para procrear Y el condón, pues, no permite, no permite la fecundación Si Dios te quiere mandar hijos constantemente hasta que ya uno no sea fértil Pues hay que seguir el mandato, ¿verdad? ¿Por qué, por qué eres de Tamaulipas? Pues fíjate que eso está raro porque nunca he ido, entonces no sé qué está pasando Si mi hijo quiere estudiar diseño de modas, ¿qué debería de hacer? Pues verse bien perra, señor, porque su hijo le va a hacer ropa padre y bonita, no la ropa de Costco que anda usando usted Gracias por esto De nada ¿Qué hago para no convertirme en mis papás? Sí, eh... Todos eventualmente vamos a terminar siendo nuestros papás, está bien O sea, siento que cada vez nos vamos fusionando Sí, sí, sí Como de... Es como, es como de repente, ay, quiero ir a una fiesta Pero que nada más haya seis personas porque luego las fiestas así me engento y, ¿sabes? Como que vas graduando Sí, es como, ay, ¿sabes qué? Está bien padre tu look Porque te ves bien chulo Sí La verdad es que sí te ves bien chulito, como que la cara más finita Así como... Haces como esas expresiones cuando te conviertes a tus papás, es como... Ah, no me acuerdo yo, fíjate la chica Como que le va... tensas el labio y lo levantas poquito, es como... ¿Ah? ¿Cómo que un iPhone? Ay... Mi esposa me dijo que está embarazada con nuestro cuarto hijo ¿Qué hago? Rodolfo Rodolfo ¿Qué? 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 ¿Es el hijo de alien esa verga o qué es? Rodolfo Madre ¿Te acuerdas que te dije que me andaba sintiendo inflamada? Sí ¿Qué pasó, Eugenia? Traigo la 4T aquí adentro ¿La 4T? La cuarta criatura Tu esperma es impotente Ya tenemos tres hijos Pues ahí viene el cuarto ¿Qué vamos a hacer con cuatro hijos? Una banda musical, los buses ricos ¿Has escuchado Lemongrass? Son un grupo de niños Los papás debemos de ser amigos de nuestros hijos Selfie con mi hija Madre hija A ver, checa, checa, checa la news Que le manda tu papá Mamá Te ves como Liz Vega Este cabrón, me veo cabrón Maribel, guardia, tú ¿Ve el pito que me manda? ¿Es el pito de mi papá? No shit, mamá ¿Por qué crees que me casé? Mamá, ¿por qué no te lo tragas como caña? Me gusta mucho la música Me gusta el pito de tu papá Está muy buena ¿Cuál es el idioma de los jóvenes hoy en día? Jóvenes, check Check Wey, ayer mi papá Se acercó a mi celular Y me dijo Wey, ¿qué es esto? Y yo es Juan Pazurita, papá No entendí mi trabajo Wey, cochas Cochas que no tienen la menor idea Wey O sea, mi mamá la otra vez me dijo Que, ay, te trajo un TikTok Y me dieron los TikToks, wey No puede ser Es un app, wey No son pastillas Toda pendeja Toda estúpida Zorra, estúpida, puta Qué puta mi mamá La extraño y se fue de la casa A mí mi mamá Le estaba platicando con ella Y le dije Ma, ¿cuántos likes para que te pintes el pelo? Y me dijo Once No sabes Está súper tonta Está toda pendeja Estúpida ¿Qué hacer con un papá que se agüita por cualquier cosa? Papá, ¿por qué te enojas? Papá Papá, no te enojes Ni lavé los platos Ay, sí Ay, sí Ahora resulta que porque soy No, ¿qué es esta voz? Papá, eres gay Papá Papá, ¿por qué te enojas? Luego, luego, soy de palo Papá, cambia las bujillas del coche ¿Por qué te enojas? Es algo bueno Ay, ay, sí Ya, yo estoy grande Y yo cambio las bujillas del carro Si mi papá Pues sí, papá, tengo 28 años Porque mi papá y yo ya no somos amigos Papá Y yo no quiero a mi papá Papá Aunque mi papá me quiere mucho Papá Mi papá me ama incondicionalmente Y a mí no me importa Porque, ah, ya, bien machito Bien grande Ya no, mi papá ¿Qué hago si mi hijo sacaba la crema Y los Kleenex muy rápido? Dile que mejor se la jale bañándose Es más efectivo Se va con el agua ahí No tienes que limpiarte tanto Te lavas nada más otra vez Y ya, eso lo hago yo hasta la fecha O sea Yo también Cama, baño y cocina Yo también Nomás También padre porque Si pones ropa en la lavadora Y empiezas a moverse así Te puedes sentar Y sientes Sientes Volví a decir esto en voz alta Perdón Gaby por incomodarte Como tú nos incomodas con el pelo Te quedó bien bonito el cat Muchas gracias Estuvo súper bonitoso Sí, me gustó mucho decirte Porque siento que me estás escuchando Sí, claro, poquitos Perdón por decir que me la jalaba en la cocina Y la moraleja poética de este episodio es Cría cuervo y te la ti ¿Cuervos? Muchos Ahí va, ahí va Cría muchos cuervos Y luego Ehm Ser villano De una película ¿Por qué relacionas a los cuervos con villanos? Pues porque como que dan miedo Y es como que Siempre están en edificios solos Cría cuervos y te sacarán los ojos Cría gente inteligente Y te sacarán la ver... ¿Eres Ragon Girls? Ella es Gaya Y esto fue Buzonsooo Y aparece un duende aquí Esto fue otro episodio de Buzonsooo Todos los jueves por Casa Comedia TV Bye Bye Buzonsooo